con la voz del alma, con el corazón, con la mente, con el conocimiento espiritual, astral y extrasensorial de regresar su suerte yo regreso la suerte para que usted gane chance, rifa, lotería, juegos de azar para que triunfe en los caminos negros, malignos, pesahombrosos, salados que usted se ha encontrado, usted puede salir adelante, usted va a salir adelante con mi ayuda, si usted es una persona que juega y pierde, enamora, fracasa es tímido, tiene enemigos ocultos, inseguro, enfermedades desconocidas en su cuerpo tiene problemas judiciales, problemas penales, problemas de alimentos no sabe cómo pagar, no sabe cómo salir adelante, no consigue trabajo, no consigue labor es un profesional que tiene dos o tres carreras y no lo ocupan ni para barrer es una persona que directamente se encuentra muy mal en la vida que cree que lo bueno no se hizo para usted que nunca va a lograr el objetivo poderoso y positivo de salir adelante es falso lo que usted piensa esos dardos negativos del enemigo que llegan a su mente donde le dice tú no puedes, no lo vas a lograr, no eres nadie nunca vas a hacer nada en la vida, es una idea negativa que usted ha milanado